Pero ¿cómo ve usted la actuación de don Arturo Murillo? Él dijo que se iba a quedar hasta el último momento y sucede que cuatro días antes de que el gobierno transitorio vaya a culminar en su mandato, se va y presenta su renuncia y la deja sola la señora Yadine Áñez. Entonces, es como dijera la misma bolsa ENSA que Evo Morales, ¿no? Evo Morales dijo, el que se esconde, el que se escapa es un delincuente, confeso. Y el año pasado terminó huyendo del país y otros se metieron a la alcantarilla. O sea, esos son los que se... ...son defutables, defutables, deprochables moralmente. O sea, no sirven para ser ciudadanos, porque el ciudadano debe someterse a cualquier proceso que le abran. Tiene que cumplir su palabra. El que no cumple, pues es eso. Una data de alcantarilla.